Vrolach Kuhnach No mi voz perdona Hasta el sentido al hablar Con solo escucharte, con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior ¿Dónde vayas tú? Es que nadie más me mira como tú Solo tú eres tú Solo tú Ocinek 113 No necesito nada de ayuda No necesito nada de ayuda Para empezar mejor vivir No necesito nada de ayuda Y lo que me dieron Y ahora me quedan Y ahora me quedan No No ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿N? No 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 Ani Marichui, ani jej dziecko En el suerte. No me gustaría pedirle a la tienda. No me volveré a hacer. Pues me parece bien, porque no quiero que me guste. Pensé, que... Pensé que... Que me gustaría ir a ir a las a las, que me gustaría que nos acompañe a la tienda. Es un error. No se me ha evitar. ¿Puedo decir, que me hacese a la paz, pero no la paz. Lejos de estar conmigo. Lejos de estar aquí. Y a la palabra que me ha perdido por todo lo que me hizo. ¿A que puede ser capaz de estar conmigo? ¿Poy me pregar la paz? No es lo que me gusta. sino que necesitan no se trata de productos para entender. No te quise. Uyera. ¿Quién? ¿Quién también me encanta? ¿Quién te gusta? ¿No me olvidaste? ¿No me olvidaste? ¿No me olvidaste? ¿No me olvidaste saberlo? ¿No me olvidaste en Dios? ¿Yo no me olvidaste? Si te gusta mucho. ¿No te quise mucho? ¿No me quise? ¡Milte! ¿No te has visto en todo el mundo a la vida en klasctor. Señor, tu lugar es en casa con mero o los niños, ¿no? Tu esposa es una especie de emocresía... ¿Estás diciendo esto? ¿A yo, escuchando? No, no. Víimos más grande es lo que se piensamos en el momento, el que se piensamos. Si te hiciste, ¿como sabías, que me lo vio a pedirle a mí a mi a mi aestro. Pero no es para poder acceder, ¿verdad? Lo que no es verdad? ¿Por qué te amas? Porque tú me amas. ¿Por qué? No, no, no. ¡Odwagi! La verdad es en tu corazón. Dios te lo ve. Adrián, yo... No sé si te lo entiendo. Pero no puedo decirte. ¿Puedes? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Jamás. Nigdy. Nie jestem zaskoczona. Wiedziałam. Jak mógłbym prosić o wybaczenie dziewczynę twojego pokroju? Cecilia mówi, że się zmieniłaś. Niby jak? Owszem, zmieniłam się. Na gorsze. Stałaś się bardziej bezczelna i wyzywająca. Ale wciąż jesteś wulgarna i bez ogłady. Po co te nerwy? Dobrze wiem, że dla pana duma ważniejsza jest od cudki. Bezczelna. Pan jest gorszy niż ja. Nikt panu tego nie powiedział? Nic tu po mnie. Nareszcie pan zrozumiał. Szkoda było patygi. Radzę więcej nie przychodzić. Choności na dwunek. Choności na dwunek. Proszę uważać. ¿Qué pasa, Marichuy? ¿Tienes algo que te ha hecho con este señor? ¿Qué te ha hecho con este señor? ¿Quién es? Este señor... Este señor... Este señor... Este señor... ¿Qué pasa con este señor? ¿Qué pasa con este señor? Tu eres mi mejor amigo. Tu eres mi mejor amigo. Pero no debería romper el espíritu de sacrificio. Cierpící por una mujer. Marichuí me llevó a mi vida. Y por eso no voy a renunciar a ella. Si se va conceder a ella, se va conceder a mi hijo. Si se va conceder a ella. No estoy de acuerdo a ella. W imię naszej przyjaźni proszę po raz ostatni, żebyś nie wyjeżdżał z Marichuí. Młodzieńcze, czyżbyś spadł z nieba? Nie matko, z obrodzenia. Co na nim robiłeś? Stałem. Między drzewem a słupem elektrycznym. Jesteś z elektrowni? Tak. Przyszedłem naprawić uszkodzenie. I spadłeś, kiedy je usuwałeś? Nie zdarza ze mnie. Nie potłuchłeś się? Nie, spadłem na nogi. Skoro możesz chodzić, to opuść klasztor. Muszę naprawić awarię. Ta ścieżka poprowadzi cię do wyjścia z tego świętego miejsca, którego spokoju nie wolno zagłócać. Idź. Niech Bóg cię prowadzi. Słyszałeś, młodzieńcze? Tak. Dlaczego nie jesteś w kaplicy? Idź się pomodlić. Jeśli zgrzeszyłaś, proś Boga o wybaczenie. Boże, dlaczego serce tak mi bije? Dlaczego spoglądałam za Adrianem? Adrian. Ach, Adrianie. Już noc. Ona zawsze zjawia się nocą. Czy dziś też? Iwet, a może... Chciałam iść z Blanką, ale powiedziała, że kupno książek zajmie jej sporo czasu. Może to prawda. Nie wiem. Powinna już wrócić. Pani Miguelu, uważaj na tę, gubernantkę. Żeby nie powtórzyło się to, co już raz miało miejsce. Żeby nie powtórzyło się to, co już raz miało miejsce.